¿Cuándo no? Tiene que ver con un asalto por parte de una banda fuertemente armada. Eran seis los integrantes de esta gavilla con el rostro cubierto. Asaltaron un servicio centro en la ciudad de Fernando de la Mora esta madrugada. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Y ya estamos con la compañera Lilian Acosta que tiene el detalle de esta información. Lilian, buenas tardes. Adelante. Ya te vemos y te escuchamos. Muy buenas tardes, Menchi. Buenas tardes también a toda la audiencia. Y así como se puede ver en las cámaras de circuito cerrado, a las 2 con 45 horas de esta madrugada del día lunes, llegaron estos hombres, aproximadamente seis, con armas de fuego, armas de fuego de tamaño largo también, hasta esta estación de servicio ubicado sobre la calle Soldado Velar, a dos cuadras de acceso sur. Se encuentra ubicado este servicio centro. Llegaron con dos vehículos prácticamente similares. Justamente ellos llegan a este lugar, encañonan a la playera y también al jefe de seguridad, que es lo que se puede ver en imágenes. Ambos no resultaron heridos. Según mencionan los agentes de la policía, no actuaron violentamente. Pero, en este caso particular, hay algo que llamó muchísimo la atención de la fiscalía, por la cual dispuso la aprehensión de la playera, del encargado de seguridad y del encargado administrativo. También ellos se encuentran en estos momentos aprehendidos. Esto se debe a que, llamativamente, y por primera vez, no sonaron las alarmas de seguridad del local. Ellos directamente, luego de estas imágenes que estamos viendo en las imágenes, ellos suben arriba en donde se encuentra el despacho administrativo. Ahí se encontraba la caja fuerte, en donde aproximadamente había 100 millones de guaraníes. Sin ningún, con algunos pocos forcejeos, pudieron abrir la caja fuerte. Según el perito, mencionaron que si esto se encontraba realmente seguro, era imposible abrir con la facilidad con la que ellos abrieron. Además, la puerta del local no estaba asegurada, como en otras ocasiones. Lo que llamó poderosamente la atención de los investigadores, del propio propietario, y también de la fiscalía, por el cual establecieron esta aprehensión a estas tres personas empleadas del propio lugar. De luego, también podemos hablar de las seis personas que son los supuestos autores de este asalto. No se tiene ningún detalle sobre ello. Ellos actuaron con el rostro totalmente cubierto, con tapabocas. Los vehículos están sin chapa, por el cual no se pudo todavía identificar a los supuestos autores. Repetimos, aproximadamente 100 millones de guaraníes es lo que se llevaron, y se podría presumir la posible complicidad de los empleados por toda la circunstancia en la cual se dio. Nosotros conversamos esta mañana con el comisario Alfonso Caballero, que nos da más detalles al respecto de este caso. Según el profesional perito, colega nuestro, estuvimos analizando la situación. No se llegó a activar el sistema de alarma de la empresa PROTEC, sensor de movimiento, nada, la parte de arriba, la puerta principal de la administración, tampoco no se aseguró, no se trancó como debía de ser, la caja fuerte, tampoco no se llaveó, no se aseguró. Y está el sistema de la empresa PROTEC, el sistema de seguridad. Según al llegar uno de los empleados, mencionaron que no se tenía, no funcionaba, pero totalmente lo contrario. Yo hablé con el dueño, con el administrador, y según me indicó de que todo funciona, tenía que funcionar. Siempre funcionó. Siempre funcionó. Y eso fue lo que se tuvo hasta el momento. Aproximadamente 100 millones de guaraníes el monto.